Mi nombre es Lovadis Pérez, soy uno de los corógrafos de Reblantear. Hoy hicimos nuestra participación final en el Festival Danza en la Ciudad y debo decir que hemos terminado de buena manera, nos damos por bien servidos. La experiencia en el festival creo que, más que nuestra experiencia, creo que es una experiencia para la ciudad y para el país tener un festival de este tamaño con una inclusión tan grande de todas las regiones. Entonces, nada, estoy muy agradecido con esta ciudad y Unidartes por este festival.